La bandera blanca y verde Vuelve tras siglos de guerra A decir paz y esperanza Bajo el sol de él Nuestra tierra Andaluzes levantados Pedir tierra y libertad Pedir tierra y libertad Pedir tierra y libertad Sea por Andaluzia Libre Andaluzia Los andaluzes queremos volver Hacer lo que fuimos Hombres de luz Que al hombre Alma de hombre le dimos Alma de hombre le dimos Andaluzes levantados Andaluzes levantados Andaluzes levantados Pedir tierra y libertad Sea por Andaluzes levantados España 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 Y la humanidad Y la humanidad Y la humanidad Y la humanidad Gracias por ver el video.